¡Fenomenoide! Fue a mundo cibernético por un gran error casual Se convirtió en fenomenoide, el más loco del mundo Contra los criminales, locuras a granel Locuras hace a montón Fenomenoide, fenomenoide Siempre busca ser actual Fenomenoide, qué mono es Y loco fenomenal Fenomenoide, fenomenoide Sus películas hay que ver Fenomenoide, fenomenoide Salvar al mundo entero Es su mayor empeño Siempre nos ayudará Fenomenoide, fenomenoide ¡Fenomenoide!